Muy buenas tardes a todos los pueblos americanos, no especialmente a los municipios de Nicaragua. Hemos convocado esta cuadra de prensa para informar sobre la jornada de pieza en el día de hoy en nuestro municipio. Informar que hubo mucha resentividad de parte de los comunitarios del municipio, los hombres y mujeres. Y una jornada que finaliza con mucha satisfacción, con mucha alegría, ya que se trató de una limpieza para contribuir a que tenga un municipio más saludable, un municipio que esté en el desierto de lo que son las enfermedades que producen un desierto sólido, en sentido general. Decimos en la realidad anterior que lo que se procura es que vivamos en un ambiente sano, un ambiente sostenible y a donde los niños, las niñas, los adolescentes, los mayores y todos los estratos sociales de nuestra comunidad, debido a la limpieza, debido a la limpieza, debido a este trabajo realizado hoy, en la jornada de los desierto sólidos, pueda prolongar y mejorar su calidad de vida. En nuestras condiciones de alcaldes, en nuestras condiciones de alcaldes, y en mi propio nombre, y en nombre del municipio, yo quiero agradecerles de forma particular o especial a instituciones que se han identificado con esta jornada, y que tuvieron de la mano con el ayuntamiento, precisamente hasta estos momentos, si se quiere. Podemos mencionar y agradecer al honorable Presidente del Consejo de Arredores, y del Manuel Floriano, que muy temprano en las horas de la mañana, juntamente con este servidor, pudimos no solamente coordinando y dando instrucciones, sino que estuvimos en la calle, en esa hora. Agradecerle también a la Unidad de Gestión Ambiental, la Uganda, también por el presidente del ingeniero Orlando, Vigilio Flaviera Macro, así como las instituciones del cuerpo de Tembero, a la Iglesia Católica, a las conductoras dominicanas Ligia, que también acompañan en esta jornada de prensa, a la Iglesia Intercultural del Cerro, que preside el pastor Julio Rivas, que también tiene una participación muy activa, con los jóvenes, que dejamos eso, de esa Iglesia, a la Fundación Fundaca, a la Fundación Frenjano, a la Policía Nacional y la persona del coronel Cristóbal Segura, que comanda a la provincia de Bauruco, y también al primer teniente ciudadano de Almagro, que es el comandante de detallamiento de aquí, de esta comunidad, y a la Policía Municipal, y a la persona de José Altagracia Batista, que trabajaron nuevamente con nosotros, y que terminaron felizmente con nosotros. Agradecer también a los coferes, de los bancadores, del Ayuntamiento, que estuvieron participando en este último momento. Es decir, que hacer un agradecimiento sin exclusión, un agradecimiento con inclusión. Agradecemos a los que participaron, así también a los que no participaron, esta vez no participaron en algún grupo de conocimiento, porque no fueron invitados, pero hemos valorado el civismo, el entusiasmo manifiesto de nuestros colaboradores y de los habitantes de nuestra comunidad. Me satisface, me alegra, que pueblo que canta y encanta, también brilla. Voy a pasarle los micrófonos al ingeniero Orlando Colorado Marcos, que es el presidente del director ejecutivo de la Unión de la UGAN, de este Ayuntamiento, para que él ya no se dé los datos técnicos, cameristas, la jornada en esta etapa final. Don Orlando, le damos un poco. Sí, buenas tardes, siendo las seis pasado meridiano, nosotros queremos agradecer las palabras del alcalde con relación a los acontecidos durante todo el trayecto del día de hoy, en esta jornada nacional de limpieza, que esta vez en nuestro municipio presidió el ayuntamiento, junto a las instituciones que él acaba de mencionar. Nosotros, al concluir dicho evento, pudimos reconocer que el municipio tiene una capacidad enorme, en lo que es la gestión de los residuos sólidos y los desechos. Y haciendo ya, en la etapa final, concluir a la actividad una categorización de todos los residuos sólidos recolectados, pudimos comprobar en la clasificación de Villa Recolección, que se recolectaron unas 15 saquetas de desechos sólidos, que tenían un peso aproximado de 2 quintales, que equivalen a 30 quintales, o sea, 1.5 toneladas de desechos sólidos. Así como unas 86 fundas, que tenían un peso aproximado de 3.01 toneladas, o sea, 60.2 quintales. Otros desechos sueltos, desechos sólidos, que no venían en fundas ni en las aquetas, que venían libres en los camiones, estimamos unas 3.7 toneladas. O sea, que nosotros estamos hablando de unas 11 toneladas de desechos sólidos que fueron recolectados durante el día de hoy, que viene siendo el equivalente, si nosotros lo lleváramos kilos, serían unos 5.481.6 kilos. Y si estamos hablando de libras, unas 12.059 libras, para unos 120.5 quintales de desechos sólidos que fueron recolectados durante el día de hoy. Eso equivale, si podemos ver más o menos cuál es la capacidad que generan los hogares, estaríamos hablando entonces, que estamos en la media. O sea, estamos en la media porque los hogares no están generando más desechos sólidos de los que estamos pensando. O sea, el programa de gestión y de capacitación que está llevando acá lo que es Dominicana Libia, parece que las damas de los hogares, las damas de casa, que están ya tomando conciencia de lo que generarían estos desechos sólidos si se les seguirían dando un año. Por eso pudimos observar tantos desechos orgánicos como inorgánicos y ver que alrededor de un 18% de los desechos sólidos son inorgánicos. Es importante, tendríamos que bajar por lo menos a un 15% para que la media sea 85% orgánicos y 15% inorgánicos. Hasta ahora estamos en el 88%, 86%, 87% orgánicos y un 13%, un 18% inorgánicos. O sea que un 18% y un 80% con esto. Entonces, nosotros debemos destacar que fueron intermedidos los arroyos, arroyos peta y arroyos barro, desde la cueca media-baja hacia donde están los puertos. De ahí se extrayeron los sedimentos, así como otros desechos sólidos, que son vertidos en tizos arroyos de vizcaña. Los desechos sólidos de los hospitales y clínicas nos cuantificamos porque en esta jornada no participaron cada vez estos personales. Bueno, entonces, ya con las informaciones que le dan del doctor de la comunidad de gestión ambiental de este ayuntamiento, les esperamos las gracias y pido las excusas también por una participación en esta actividad del Ministerio de Drogas Públicas con dos brigadas. Yo le agradezco al ministro Gonzalo Castillo por ese gesto. Fue una admirada que trabajó con mucho entusiasmo, con mucha voluntad. Y también agradecerle a la Dirección General de Frontera, que también se integró parte de mi personal a los trabajos. Gracias por ver el director de la lontana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.